La calle La Amargura, podemos transformarla porque tenemos que pensar que la calle La Amargura no es que Rodolfo puede llegar y decir, la voy a cerrar. ¿Qué va a hacer el empresario dueño de ese local? ¿A quién se lo va a quilar? ¿Cómo le voy a dar un espacio para que él pueda reubicar esas personas? ¿Verdad? Entonces tengo que llegar con una solución integral. Una solución integral es, ok, vamos a cambiar su modelo de negocio. ¿Cómo te voy a ayudar? Ok, vamos a buscar cómo ayudarte. Te vamos a acercar a lo más cerca de tu negocio. Lo más cerca de tu negocio de un bar es un restaurante. Vamos a bajarte nivel, vamos a hacer esto de esta forma y vamos a mejorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a pedir usted a cuatro policías municipales que cuiden la calle La Amargura? Si usted ha pasado por ahí a las 10 de la noche un sábado, es imposible pasar por ahí. Bueno, por eso le están preguntando, sí. Entonces, con cuatro policías municipales no se puede. Tenemos que llegar con fuerza pública, ordenar la calle y no por la fuerza, sino que hay que comenzar a acomodarla, a gente decirle, señores, en la acera. Y eso es un tema de cultura, porque también tenemos ahí a los chicos de la UCR que vienen saliendo y les gusta, ¿verdad? Tener la fiesta y tener todo eso, pero es un tema que hay que mejorarlo. Ahora, el otro tema, hay que hacer también los yoses una segunda, un segundo barrio escalante. La evasión que hay en Montedioca es muy alta. ¿Y por qué la evasión tan alta? La evasión tan alta, y ninguno lo ha dicho, es el tema que es que doña Evelyn recibe una casa, paga un platal de impuestos, pero es una casa heredada, era de sus papás. Entonces, pero el plan regulador dice que yo puedo tener cada cinco un negocio. Si ya está el chino o está un restaurante, ya no puedo hacer un negocio. Entonces, no puedo hacerlo para bufete, no puedo hacerlo para nada, solo la puedo alquilar para una casa. Es una casa grande. Es una casa que alquilarla probablemente usted va a esperar 5 mil, 6 mil dólares de alquiler. Para esa gracia, el que la va a alquilar va a comprar una casa probablemente más grande, y en su propiedad, y en su terreno, y todo lo demás. Entonces, alquilarla es difícil. Entonces, ¿qué ha pasado en los yoses? Muchas casas las han botado para pagar menos impuestos. Y esperar a que el plan regulador algún día cambie, y que los permitan hacer un restaurante, para oficinas, para lugares. Ahora, el plan regulador sí depende de las municipalidades. 100%. Por tres razones.